La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis brazos Me llena de paz Y nadie sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Listo maestro, marcamos ¡Qué bonito! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Ahora sí, Santiago! ¡Santiago! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Ingresa, familia! ¡Un pequeño grande! ¡Luis y patrón! ¡Ahí están! ¡Luis y Luis Gómez! ¡Y Gatti Calvino! ¡Va a recibir la gran cerveza! 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 ¡Eche, eche, eche! ¡Esa bandecita ahora! ¡Esa bandecita ahora! ¡Esa bandecita ahora! ¡Vamos allá! ¡Vamos ahí! ¡Eche, eche, eche! ¡Eche, eche, eche, eche! ¡Dá una buena vuelta! Esa es la cosita, ahora Vamos allá Ahí está, señorita, cosita De verdad, cariño y que salgo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!